El viernes en este mismo espacio dábamos cuenta de la reapertura al menos en uno de los sentidos de circulación de una intersección que es clave Garibaldi y San Juan mientras la calle San Juan permanecía cortada Garibaldi sufrió o mejor dicho disfrutamos todos los que transitamos por esta arteria de una apertura temporal por parte en poquitas horas como decimos temporal volvió a cerrarse desde la comuna aseguran que el próximo miércoles finalmente estarán terminadas estas horas que son determinantes porque calle Garibaldi es uno de los lugares por donde sale un montón de personas que llegan a la capital con destino a Guaymallén Los plazos se extienden y la paciencia se agota la calle Garibaldi fue interrumpida nuevamente en el cruce con San Juan luego de haber estado transitable el último fin de semana desde la comuna dieron una explicación Si bien se habilitó el fin de semana fue un poco para darle fluidez al tránsito que ha estado bastante complicado en la zona pero actualmente con estas tareas de asfalto se va a terminar el tramo desde la valle hasta Garibaldi con los tres cruces incluidos tanto Catamarca, la valle como Garibaldi la idea es terminarlo mañana a última hora o el miércoles Si bien las obras principales pertenecen a Aizam por tratarse de cloacas y redes de agua la reparación de veredas es tarea que corresponde a la municipalidad esto ha generado críticas de muchos vecinos y comerciantes Nosotros estamos trabajando en el tramo que ya terminó Aizam no pueden ir las dos simultáneas porque hay trabajos de Aizam en veredas Una vez que termina Aizam el municipio aborda todas esas reparaciones de hecho desde Córdoba hasta Entre Ríos una vez que ya terminó se asfaltó y se repararon las redes y se renovaron las redes de cloacas también ya está trabajando el municipio en reparación de veredas ya queda completa la tarea La ciudad de Mendoza reconoce la demora en los plazos mientras tanto si nos situamos en otro sector de la obra integral desde Vicente Zapata hasta Calle Brasil los plazos son muchos más extensos Esta obra está demorada ya tiene casi 7, 8 meses y está demorada por una cuestión en su momento de provisión de materiales importaciones que complicaron la provisión de las bombas que eran necesarias para hacer una tarea provisoria que era un bypass para poder desafectar un caño que estaba porque la gente no puede quedarse sin la cloaca funcionando el resto hasta Brasil todavía le queda todo el 20 a 24 porque ahí es la hora más complicada porque tiene 3 caños Deberemos armarnos de pases Lo que queda 20 a 24 lejos Y te digo algo Bien, bien Sinceridad Valorar a los chicos y a las chicas a los muchachos y muchachas de la dirección de tránsito que están tratando de ordenar porque las que se tienen que soportar todos los días son tremendos Bueno, damos vuelta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video